Quiero que recete bien eso Porque yo voy a dar a tu conciencia Te ves muy bonito, que lindo te ves Que bello si estas Cuanta vida has sido impactada por tu bonitura Si, muy salvo Para cualca mente has sido impactada con tu santidad Porque Dios tiene que hablar de ti, ahora que va a hablar Que va a decir, que tu pasas todo el día con la cara como una lepa sin sal Y nunca le ha dicho a tu jefe que Cristo le ama Porque tienes miedo y vienes aquí a aparentar una cosa Que tu no eres ¿Se me esta creciendo el cabello? ¿Se me esta creciendo el cabello? ¿Y cuanto fue producido en el evangelio? ¿Se me esta creciendo el cabello? ¿Se me esta creciendo el cabello? La gente dice, ahí llego la varona O dice, ahí viene la evangélica esa ¿Qué produces cuando llegas a tu casa? ¿Cómo se sienten tus hijos cuando tu llegas? Digan, llego papi, llego papi o llego Trujillo ¿Quién eres el jefe que todo el mundo tiene que tener este miedo? Donde tu llegas con la carota Porque tu crees que tu carota es la santidad Pero la Biblia dice que uno de los principios más fuertes de la santidad Que produce gozo, produce paz, produce paciencia Produce paz en hombre, es la misma santidad Es el Espíritu que lo da Bueno, por fin miras yo nada ¿Pensé que te mando un guano? Ponte a pensar un minuto Ponte a pensar ¿Qué Dios pudiera decir? ¿Cómo llegaba y la gente se callaba? ¿Y si con dos había algo? La gente trataba de aprenderlo Para enseñárselo a joven ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué Dios que yo le sirvo? No es mediocre Por eso yo le digo a las hermanas Deja de estar viviendo flores arriba y flores abajo Hay muchas cosas que vestir Deja de vestir Alábales si puede Alábales si puede Combinarse bien no es pecado Alábales si puede Alábales si puede Alábales si puede Yo compro mi reguera Pues si va a comprar reguera Comprar reguera buena Usted no sabe Las reguera son buenas Allá hay una reguera pa' hora Ahí se mueve Dios ¿Aquién no es buena? ¿De acá yo? Hay mucho Yo no sé si es la sierra, la varona O la prima Si es reguera y está buena Pero si tú eres el negro No te pongas cosas Que te vayas a deducir Viver de excelencia El Dios que nosotros le servimos Es excelente En todo lo que hace Nuestro Dios no es mediocre Lo busca excelencia en nosotros Y todo lo que hacemos Debe ser en excelencia ¡Aquí se puede! El esposo viene de allá afuera De ver Usado del enemigo Con cuerpazo Y asesino te sabe Y cuando llega a la casa La sierra y un bajo No, 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 no Hay mucho pa' tener provee Hay mucha cosa buena Agarre Y empibáñese bien Y manténgase en la presencia No salga de la santidad Pero manténgase linda Ahí va la bola Ahí va la bola Con los pelos como si fuera Agarre si puede Sabe lo bueno Que es la gelatina Aplacamoño ¿Quién dijo que ese baño es malo? Dios hizo todo bueno No hay gente fea Sino gente mala arreglada Agarre si puede Agarre si puede Agarre si puede Agarre si puede ¿Cómo no está viendo Eternidristo? Se la invitadora de mí Como yo de Cristo Cristo metía tan bien Que su túnica Todo el mundo la quería comprar Hicieron de todo Con esa túnica Porque era una túnica real Agarre si puede No critiquen hermanos Porque es confinio Agarre 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 No hay gente la sierva Es tener la carne Que ella vista bien Agarre si puede Agarre si puede No hay gente en la carne Es que esté enamorada de Dios Agarre si Está bien Pero no voy a hablar de estética Agarre si puede Pero Dios dice que asombraba Con su vida Su manera de ser Era un hombre Intachado Era un hombre Con una conducta diferente La sociedad Lo llamaba A tomar consejo Yo le quiero hacer una pregunta Su currículo es tan bueno Que en su barrio La gente puede llamar A usted para orar Para echar fuera los demonios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duele la cabeza Debe ir para Juana Porque Juana tiene unción Es una mujer de santidad Pero tiene a Dios Ella me saluda todos los días Ella es una cristiana Genuina Yo voy pandilla Porque ese dolor de cabeza Se va Porque ¿Cómo va a ser Que estoy viviendo en un barrio La gente Van de la comadrona Van de la mamá